La explotación del trabajo, esclavo, se esconde en los libros como si fuera cosa del pasado. Pero está escrita en nuestros cuerpos. La llevamos como una marca indeleble desde que fuimos capturados en nuestras tierras y engrillados junto a nuestros hijos. África fue diezmada para saquear América. Sesenta millones de compañeros llenamos las bodegas de los barcos negreros. Solo llegamos con vida a diez millones, que fuimos vendidos al mejor postor. Fuimos quienes sacamos el oro y la plata de las minas, el azúcar de la caña, el cebo y los cueros del ganado. Los que construimos caminos, fuertes e iglesias. Toda esa riqueza dio origen al capitalismo europeo. Inglaterra, Francia, España y Portugal reinaron sobre un mundo esclavizado. Durante trescientos años de sudor y sangre, amasando fortunas humanas, se gestó la burguesía. Decían que no teníamos alma, que no éramos humanos. Les demostramos que sí y que sabíamos luchar. Zumbí fue nuestro ché. En los quilombos de Palmares construimos la libertad y en Haití, en 1805, logramos la independencia. El fuego templó los tambores, que siguieron alentando a revoluciones. Hoy la explotación del trabajo continúa, esclavo y asalariado, que en muchos casos se confunden. En la zafra, en la trata, en talleres clandestinos, en fábricas carceleras, hombres, mujeres y chicos, entregan su esfuerzo sin alternativa. La riqueza creada sigue yendo a las arcas de los poderosos y el sistema esconde la explotación detrás de la pantalla del televisor. Con la seguridad de ser los creadores de todas las cosas que en el mundo son, los trabajadores no toleramos más la esclavitud. El compromiso es luchar contra toda la forma de discriminación y explotación y que sigan sonando los tambores hasta ser libres. Gracias. 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 Gracias.